Hoy, se está estrenando la docuserie de En el nombre de Rocío. En MiTeleplus, docuserie que se estrenará mañana en la cadena televisiva de Telecinco. Algunos colaboradores y ex-concursantes de Reality Show, como es el caso de Iván Madrazo, comentan esta docuserie y el papel que desempeña Rocíito. Iván Madrazo fue ganador de la edición décima del Reality Show de Telecinco, Gran Hermano. El modelo procedente de Cantabria con un carácter muy fuerte, supo cómo avivar las llamas para crear disputas entre sus compañeros, pero también salió impune de todas las discusiones. Su gran estrategia hizo que se llevara los 300.000 euros del triunfo del concurso. Iván hace declaraciones muy duras contra Rocío Carrasco. El concursante de Gran Hermano cuestiona en su red social de Twitter el papel de madre que hace con sus hijos. Escuchar a Rocío cuestionar la buena labor que hizo Amador con su madre da mucha grima, igual tenía que hacer ella un examen de conciencia por los disgustos y lo imposible que le hizo la vida en muchas ocasiones a su madre. Creo que está mejor callada. También, en muchas ocasiones ha comentado el ex concursante Tuís como los siguientes. Rocío Carrasco tiene que estar muy agradecida a Olga por cuidar de sus hijos y darles tanto amor y protección, sé que hay garrapatas televisivas sin ningún escrúpulo que ellos lo ven de la forma que sea con tal de ir a un plato a pelear con Olga solo para mendigar televisión ahora Olga. Nada de todo lo que está diciendo Rocío en directo me justifica el abandono de sus hijos, ni les coge el teléfono con eso, ya sobran las palabras. Eso no es amor de madre. El amor de madre es infinito. Y las madres lo sabéis. Por lo que podemos observar, Madrazo se indigna con la labor de madre que ejerce Rocío Carrasco con sus hijos y lo hace público en sus redes. No solo al ex concursante le parece una vergüenza absoluta que Rocío Carrasco se lucre sacando documentos de su madre, Rocío jurado, que si es verdad que deja en mal paradero a su familia, estaría faltando el respeto a la jurado, ya que para ella, su familia era lo más grande y jamás hubiese hablado mal de su familia, a quien siempre anteponía de su familia.